Para comentarle la siguiente nota, le sugiero que tome papel y lápiz. En el Departamento del Progreso, una pareja de ancianos clama por ayuda al no tener un ingreso económico fijo y además por vivir en la extrema pobreza. Don Vicente Ramírez y Doña Felipicia García es una pareja de esposos de edad avanzada. Viven en una humilde vivienda en la comunidad de Aguacaliente, en San Antonio La Paz, el progreso. Su condición de vida es preocupante. No tiene los recursos necesarios para sustentarse y mantener a su hijo de 40 años, quien por azar es del destino, padece de discapacidad mental. Cuando yo no puedo salir, ni ella. Entonces se queda uno y se va al otro porque no lo puedo dejar solo, por su enfermedad, su impedimento. Y yo para mí, eso es todo, porque tengo un trabajo seguro, no tengo. Entonces si yo logro algo, trabajo ahí, agrando algo, y si no, no voy a tener un millaje de leña de la monta para poder ganar algo, para sostenerlos. Ellos sobreviven por la solidaridad de sus vecinos, quienes llegan a dejarles maíz, frijol y otros productos de la canasta básica. Ah, pues yo los conozco porque yo nací aquí en esta colonia, y desde muy chiquitilla yo fui creciendo y ya los conocí a ellos. Y yo pues los ayudo en lo que yo puedo, con comida, cositas así les voy traiendo. Y porque como uno es pobre también, y en que sea en algo, uno va colaborando con ellos. Y lo que a mí me da más como lástima es que tienen a su hijo que está enfermo, y lo pueden ver ahí. Y el señor ya no puede trabajar, él al monte va a traer leña para vender así por manojo, y ayudarse en algo. Yo pues le pido favor a todas las personas, de buen corazón, que si les pueden brindar una ayuda a ellos. Yo sé que sí, ellos tienen gran necesidad, porque tienen al niño. Que nosotros le decimos niño, pero ya tiene como 40 años. Y él les pide comer mucho pollo. A veces ellos no tienen para comprarle, pero ahí las personas a veces les ayudan. Y usted sabe que todos tenemos necesidad, y en lo que uno puede les va ayudando a ellos. No toda la gente les da. Y a todas las personas yo les pido el favor, que si pueden colaborar con ellos. Aunque sea con un poquito, lo que tengan voluntad y lo que Dios ponga en sus corazones. Doña Feliticia hace lo posible por atender a su esposo y su hijo de la mejor manera. Ella se levanta todos los días con la esperanza de que más personas puedan acercarse a su vivienda y brindarles una mano de apoyo. Gracias a la colaboración de nuestro corresponsal en el progreso, Amilcar Rodas, es que hoy podemos conocer esta historia de vida. Si usted desea colaborarle a esta pareja de ancianos, puede hacerlo comunicándose con Rosa Vélez al número telefónico 4722 2042. Y seguramente la recompensa para usted será aún mayor.